Mírame como parto tu tema y te lo canto sin pena Yo no quiero volver porque tu eres un chernal Ya no te me hagas la vacua Ya tu no puedes ni jurarte Porque tu no eres un mango, tú eres un chernal Ya no te me hagas la vacua Ya tu no puedes ni jurarte Porque tu no eres un mango, tú eres un chernal Ya te la pico, porque me pillan que tu soy yo Pa' que te llante tu rojo pero Ya que la tuja no se te paro Ya te la pico, porque me pillan que tu soy yo Pa' que te llante tu rojo pero Ya te la pico, porque me pillan que tu eres un chernal Ya te la pico, porque me pillan que tu eres un chernal Ya te la pico, porque me pillan que tu eres un chernal Medio confuso, como una loca y con tierra envuelto No se canta de mareo, quiere que yo se me tenteo Tu mariconeado y yo fumando mis perreos Ya te fallaste, conmigo te cagaste Ahora para que tu te haces Parece mentira con lo mucho que te quise gozar Y tú te dichabaste Ya no te me hagas en la bagua Ya tú no puedes ni jurarte Porque tú no eres un mango, tú eres un chernal Ya no te me hagas en la bagua Ya tú no puedes ni jurarte Porque tú no eres un mango, tú eres un chernal Esta mulata te la pico, porque me pillan que tu soy yo Pa' que te llan hasta el lobo peor Ya ni la duda no se te paró Esta mulata te la pico, porque me pillan que tu soy yo Pa' que te llan hasta el lobo peor Ya ni la duda no se te paró Nadie te mando a meterte tanto en el dedo No quieres bollo, solo quiero chupagüevo Quisiera diente, pero sabes que no puedo Es que sea una canción de miedo, sin miedo Te lo digo sin palabras A mí no me importa que se hierren quien te parta Para sentirte bien y complacerte los dos Yo no te hago falta Ya, no te me hagas la vacua Ya tú no puedes ni jurarte Porque tú no eres un mango, tú eras darte Ya, no te me hagas la vacua Ya, ya tú no puedes ni jurarte Porque tú no eres un mango, tú eras darte Esta mulata te la pico Porque me ha pillado que tú soy yo Pa' que te haces en los ojos pero Ya ni la duda no se te paró Esta mulata te la pico Porque me ha pillado que tú soy yo Pa' que te haces en los ojos pero Ya, ya ni la duda no se te paró Y bueno, farándula Yo quiero que todas las mujeres canten conmigo este coro que dice así Ya tú sabes Un, dos, tres Esta mulata te la pico Porque me ha pillado que tú soy yo Pa' que te haces en los ojos pero Si a ti la duda no se te paró Esta mulata te la pico Porque me ha pillado que tú soy yo Pa' que te haces en los ojos pero Si a ti la duda no se te paró Yo no soy tacañán Yo reparto Elvin Manuel, tú estás equivocado Te estás tirando a mi compañía Si yo te cogí clavado ¿Me oíste? DJ Jerry Ah Yo soy Elvin Manuel, a tu enferma La loca que te gobierna Ah Elvin 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 Gracias por ver el video.